Hola amigos, hi friends. Hoy vamos a aprender inglés con los top 4 días de experiencias. Hola amigos, hi friends. Hoy vamos a aprender inglés con los top 4 días de experiencia con los top 3 días de experiencia. Friends, you need for this experiment. Can do big or small? ¡No! No necesitas la mesa. Pero no necesitas la enseñanza de aprendizaje. Y una mesa de aceite. ¡Col jeu! ¡Glorando, rellenos y verdes! Y una mesa de glass. ¡Buenas! O bienes, ¡no! ¡It's amazing! Now we're going to do it again ¡Again! Muy cool Bye bye Be safe Hola amigos Hola amigos Estamos aprendiendo Inglés Estamos aprendiendo Our experiencia Very magical For this experiment You need milk Empty plate Power Which is purple Red Green Blue And yellow Dish Whip quip And the carton locked Very cool Very cool Again 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 And the Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!